Carly Rae Jespen comienza el ranking de las mejor vestidas. La cantante apuesta y acierta por un conjunto de lunares en black and white. Blazer pantalón y camisa juego forman un outfit muy original. En el número 8 encontramos a Selena Gomez. Una falda midi en color gris y jersey en la misma tonalidad hace que la cantante esté ideal. Además los salones negros le aporten un toque final de elegancia. Rania de Jordania se coloca en el puesto número 7. La aristócrata roba todas las miradas con su look formado por camisa y falda blanca. El pelo suelto y los sencillos accesorios resaltan aún más su belleza natural. La siguiente en el ranking es Dakota Johnson. La actriz no deja de sorprendernos con su estilo. Sea para calle o para una fiesta como en esta ocasión siempre va ideal. El vestido de palabra de honor negro combinado con sandalias de tiras es un acierto. En el Ecuador del ranking encontramos a Amy Rossum. Un vestido en color coral hace que la actriz esté muy elegante. Y el punto chic no es lo que damos con sus sandalias en color nude. Rachel Way se coloca la siguiente en el puesto. La actriz apuesta por un arriesgado pero adecuado outfit. Por ello se decanta por esta mezcla de estampados que son un auténtico acierto. El bronce de la semana es para Victoria Beckham. La diseñadora siempre presume de estilazo y se lo puede permitir. En esta ocasión la vemos impresionante con un vestido sencillo negro midi y unos salones. Y para darle el punto cool le añade unas gafas de sol. La plata está reservada para Leticia Dolera. La actriz robó todas las miradas con este impresionante vestido blanco de tela de raso palabra de honor con volante y falda larga a su vez. Pero Ceara Ferrandi se lleva el oro de la semana. La bloguera siempre acierta con sus outfits pero en esta ocasión también da una lección de estilismo. Arriesgando con este vestido en color plateado brillante combinado a su vez con matices dorados. Y sus salones blancos con tachuelas se llevan un 10. Kristen Bell se lleva de lleno el fashion crime. Una cosa es que se lleva el estilo étnico y otra muy distinta es ponerte un vestido propio de María Carey en sus peores tiempos. El escote con cuerdas, los cortes desiguales y las sandalias de rejilla hacen que la actriz parezca una choni en toda regla.